Bueno, la verdad es que ayer tuvimos una reunión muy importante, fue una reunión del Consejo Federal de Desarrollo Social en el cual participamos todos los ministros y ministras de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta reunión fue presenciada también por el Jefe de Gabinete, Juan Manchur, y a partir de allí con el Ministro Zabaleta pudimos cada una de las provincias exponer el trabajo que se viene realizando y fundamentalmente arribar a los consensos necesarios de cara a las políticas sociales para la reconstrucción de Argentina. Y en ese sentido nosotros trabajamos en cuatro medidas importantísimas. La primera es fortalecer todos los espacios de contención social de los barrios populares a través del mejoramiento barrial de la construcción de playones deportivos, universalizando el acceso al deporte social y al mismo tiempo posibilitando que las mujeres y personas, familias vulnerables que viven en diferentes barrios puedan acceder a la posibilidad de arreglar y de refaccionar sus hogares, contando precisamente con el programa Mi Pieza, que es un programa nacional puesto en funcionamiento a lo largo de este mes, y el programa Mejor Techo, Mejor Vida, que lo vamos a ejecutar desde la provincia a través del anuncio que ha hecho el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich. Pero al mismo tiempo hemos trabajado para seguir garantizando la seguridad alimentaria, planes de formación y de trabajo para jóvenes de 18 a 29 años de edad, y acelerar el proceso de transformación de los planes y programas sociales en trabajo y en empleo formal, en empleo registrado, con acceso al sistema de seguridad social. De manera que estos cuatro puntos han sido los centrales. Nosotros hemos expuesto desde la provincia del Chaco, con todos los ministros de Desarrollo Social del Norte Grande, la necesidad de tener políticas sociales focalizadas, regionalizadas, teniendo en cuenta los problemas que existen en cada una de las regiones, que lógicamente son distintos en el país, y que es necesario profundizar en el Plan de Desarrollo Social para el Norte Grande, con una asignación presupuestaria específica desde el Gobierno Nacional. Y este ha sido un compromiso tanto del ministro Juanchi Zabaleta como del jefe de Gabinete de la Nación. Los programas ya están en funcionamiento. El día 16 de octubre se hace el primer sorteo público de todas las personas que se han inscrito. Pueden obtener información ingresando a través de Internet en el programa Mi Pieza, y van a encontrar todos los requisitos que se piden para que las personas puedan inscribirse y que va a posibilitar que formen parte de este sorteo que implica el poder mejorar y refaccionar el hogar en el cual uno vive. Bueno, en la provincia del Chaco nosotros tenemos alrededor de 300 barrios populares que están inscriptos en el Registro Nacional de Renavar. participan de este programa aquellas familias, específicamente mujeres, que están en situación de vulnerabilidad, que van a poder inscribirse al programa Mi Pieza. Son todas las mujeres que habitan en los barrios populares, insisto, que forman parte del Registro Nacional Renavar, y que a través de la página pueden hacer la inscripción y la solicitud. Aquellas familias que no están en el barrio Renavar y que también tienen necesidades habitacionales por precariedad habitacional van a ser incluidas en el programa provincial Mejor Techo, Mejor Vida, que va a permitir precisamente que aquellos que no logran acceder a un crédito, como por ejemplo de vivienda adecuada, puedan acceder a este aporte económico del gobierno provincial para la compra de materiales de construcción que permitan arreglar el piso, los techos, ampliar habitaciones, arreglar los baños, la cocina, y al mismo tiempo pagar mano de obra de trabajadores y trabajadoras de la construcción del mismo barrio. De esta manera, lo importante es que nosotros combinamos derechos, el derecho a que la persona pueda vivir de una mejor forma y al mismo tiempo que le pueda dar trabajo a quien está en su barrio en situación de desocupación. Ha sido un tema abordado, es el principal tema, y precisamente como venimos hablando, lo importante es entender que muchísimas de las personas que hoy tienen un programa social como potenciar trabajo por renta mínima progresiva forman parte de unidades productivas donde nosotros apostamos al autoempleo, al trabajo autogestivo, y que precisamente han logrado acceder al monotributo social, a monotributos categoría A, categoría B, que son compatibles con estos programas y planes sociales y también con el sistema de seguridad social que rige en nuestro país. De manera que vamos a reforzar el banco de herramientas, materiales, maquinarias, líneas de crédito no bancarias, y las alianzas con el sector privado para que podamos precisamente diseñar un puente entre estos planes y programas sociales con el empleo privado y que a la vez esto signifique un subsidio al empleo y un alivio también para el empleador, para la patronal, para la empresa que los contrata. Ese es el horizonte al cual estamos apuntando, específicamente la economía del cuidado, la industria de la construcción, también estamos trabajando en la producción textil, en donde la gran mayoría de quienes tienen planes y programas sociales se encuentran incluidos en estas tres líneas de trabajo. Bueno, la tarifa social deportiva es un programa que viene avanzando muy bien, está vinculado con niños y niñas que tienen sus mamás o sus papás o su familia incluidos precisamente en estos planes y programas sociales, como lo es Renta Mínima Progresiva, y que permite que puedan acceder a diferentes clubes. Hoy tenemos más de 45 clubes que tienen convenio de tarifa social deportiva y la verdad es que estamos muy contentos por la gran cantidad de chicos que están siendo incluidos en diferentes clubes de barrios como también en los grandes clubes de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Venimos reuniéndonos con los diferentes clubes todas las semanas, venimos agilizando todos estos trámites y ya estamos en el segundo mes consecutivo del pago de la tarifa social. Esto también implicó una mejora importantísima para los clubes que están pudiendo mejorar su infraestructura a partir del pago que se hace de 800 pesos por cada niño o niña que tengan incluidos e incluidas en la tarifa social deportiva. Bueno, primero aprovecho esta oportunidad también para recordar de que todas aquellas personas que estén en un emprendimiento o que estén próximos a emprender en algún rubro pueden tener información a través de la página emprendemoschaco.gov.ar para poder precisamente solicitar un crédito no bancario. Esto es muy importante para que evitemos que aquellas personas que muchas veces no pueden acceder a un crédito en el banco terminen en una financiera pagando intereses que terminan endeudando a la familia. Por eso los créditos que otorga Desarrollo Social son créditos con una tasa de interés muy baja y con requisitos flexibles que permite que puedan ingresar todos aquellos emprendedores y emprendedoras que están en diferentes barrios de nuestra provincia. Y como siempre decimos, frente a cualquier irregularidad que conozca o que sepa algún vecino o vecina puede hacer la denuncia a través del 0800 que está en funcionamiento a través de la página de tu gobierno digital en donde van a encontrar información del 0800 que yo te lo voy a pasar ahora ni bien terminamos esta comunicación para que lo puedan difundir y puedan hacer el llamado a través del centro de gestión de la provincia.